Es muy importante recoger las opiniones de la gente que trabaja de manera seria en la Liga de Ascenso, en la extinta Liga de Ascenso, así que le damos la bienvenida a Armando Martínez, el presidente del conjunto de mineros de Zacatecas. Armando, te recibimos aquí en Zona Mixta, no tenemos mucho tiempo por eso, además de mandarte un abrazo, te pregunto así de saque, ¿qué tiene de bueno esta decisión y qué tiene de malo? Hola Miguel, Carlos, buenas noches, un saludo a todos. Mira, nosotros llevamos muchos años ya tratando de hacer que crezca esta división de ascenso. Hemos logrado muchas cosas deportivas muy importantes en cambios de reglamento para hacerla más atractiva, como los cuatro puntos de visitante, el superlíder que vaya directo a la semifinal, la regla de menores que llevamos 15 años sin quitarla, muchas cosas, pero a la vez no hemos sabido cómo transmitirlas al público y cómo transmitirlas a los medios. Nos ha faltado posicionar la Liga donde debemos de posicionarla, porque en la cuestión deportiva, te lo repito, las últimas liguillas han sido espectaculares y han sido más emocionantes que las liguillas de la primera división. Entonces, eso es lo que nos ha faltado y eso nos ha ocasionado no tener los ingresos que deberíamos de tener y por supuesto que sí sufrimos por eso. Entonces, una de las principales causas es un hecho que nosotros sí nos acercamos a la Liga de la Primera División, a la Liga Vancomer, para pedirle su apoyo. Pero ese apoyo lo dan en otras partes del mundo, o sea, ese apoyo lo dan en Inglaterra, lo dan en España, lo dan en Alemania, lo dan en Italia y eso hace que las ligas sean muchísimo más fuertes y trasciendan a nivel internacional y tengan los ratings y tengan los ingresos que tienen. Y luego también eso genera que cuando los equipos de Primera División descienden, pues no es tan duro para ellos poder afrontar ese descalabro y poder subir más rápido. Entonces, sí, nosotros nos acercamos, pero nosotros nunca pusimos el no ascender en la mesa. Nosotros queríamos el apoyo, pero sin perder en la mesa, Carlos. Bueno, eso es lo que yo te iba a preguntar. Sin perder el ascenso en la mesa. Ustedes fueron a pedir apoyo, pero no para desaparecer el ascenso, ¿no? Y la otra es, ¿en qué beneficia a esta nueva liga de desarrollo que se está formando a todos los equipos que ya venían haciendo una inversión para poder ascender? Sí, mira, nosotros, algo que en realidad nos fortaleció en crear una mejor estructura y una mejor infraestructura deportiva fueron las certificaciones. Pero nos afectó muchísimo en cuanto a los aficionados y en cuanto a los patrocinadores. Porque un año la certificación era porque tenías capacidad para 20 mil aficionados, el otro año ya era por cuestión de estructura deportiva. El otro año era diferente, un año estabas con posibilidad de ascenso, al año siguiente ya no estabas. Entonces, esa incertidumbre hizo muy mal al fútbol de ascenso, ¿no? Y si aparte le agregas que nosotros no dejamos un error nuestro, no dejamos subir a los de segunda división y luego los de primera división por las multas que metieron, que yo creo que también eso fue un error de nosotros porque debilitó a los que pagaban la multa y fue lo que ocasionó grandes problemas financieros de Veracruz, que no pudo cumplir con sus compromisos. Pues la liga se fue haciendo más chica, Carlos, ¿no entiendes? Quedamos 12 equipos cuando teníamos que estar jugando ahorita 16 equipos. Oye, Armando, ¿te decepcionó que hubiera mayoría apoyando esta decisión de abolir el ascenso al máximo circuito? Mira, Miguel, yo creo que todavía hay muchas cosas que hacer, hay muchos pasos que dar. La votación estuvo cerradísima, 8-7, 8-7 y algunos queriendo saber en qué consistía la nueva liga, porque en dos horas de una asamblea virtual es muy difícil poder comprender lo que necesitamos y lo que quiere también la federación. Entonces, después de la votación de 8-7, una votación de 15-0, o sea, todos a favor de crear un comité para trabajar en el desarrollo de esta liga, para trabajar en las bases de esta liga. Entonces, ese comité va a empezar a trabajar la semana que entra con varios equipos que están interesados en participar. Y entonces ahí vamos a ver cómo vamos a sustentar y cómo vamos a mejorar. Y tenemos que hacer un cambio estructural en la liga, pero sigo insistiendo, sin perder la posibilidad de ascender, como existe en todas partes del mundo. Hay que tomar las buenas prácticas de todas partes del mundo, hay que tomar las buenas prácticas de la MLS, que ha sido muy exitosa comercialmente, pero no hay que tomar esa práctica de la MLS que no tiene ascenso y descenso, ¿no? Entonces, las otras sí. Entonces, cuando pase ese comité, Miguel, y se sienten las bases y todo, ya te podría decir si estoy decepcionado o no estoy decepcionado. Ahorita estoy ilusionado de que todos nuestros compañeros de primera división podamos tomar las decisiones correctas. Y además, ¿en qué momento? Porque yo pienso que en el momento de ahorita no deberíamos estar hablando de esto, deberíamos estar proponiendo ideas y situaciones de qué hacer para tener contenidos para todos nuestros aficionados que están en sus casas, qué hacer para salir adelante con nuestros jugadores, con nuestra afición, con nuestros colaboradores, cómo sobrevivir como industria a este enemigo que es la pandemia, porque el principal enemigo que tenemos ahorita es un enemigo de una contingencia sanitaria. Entonces, yo creo que fue un momento muy inadecuado, muy desafortunado, pero creo que podemos revertir esto entre todos los dueños de la primera división y crear algo importante que nos vuelva a poner ahí en la mira de todos, ¿no? Es que vuelvo y digo, yo para mí es algo, o sea, que tomen decisiones así, de rápidas a la ligera, sin tener Armando un proyecto, me parece absurdo completamente. Y aprovechar este momento que estamos viviendo para darle este golpe para mí, para el fútbol mexicano o para los futbolistas, es muy fuerte. Pues mira, Armando, si nos lo permites, podemos seguir esta plática el día de mañana, nos coordinamos, nos encantaría conocer más puntos de vista y, por supuesto, tener más elementos para emitir una opinión. Así que, si lo permites, nos comunicamos contigo el día de mañana. Con mucho gusto, Miguel. Estamos aquí para apoyar y para servir. Y gracias también por su interés de dar buenas ideas y buenos contenidos y de pasar lo que es a la gente, ¿no? Gracias. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias, Armando Martínez, el presidente de Mineros de Zacatecas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.